Estuvimos presentes en una jornada que Dow AgroSciences, de la mano de su representante en San Justo, Rigrán, llevó a cabo a pocos kilómetros de nuestra ciudad, sobre maíz. Allí se mostraron no solamente materiales ya trabajados en la zona, sino también materiales pre-comerciales. Hablamos en este caso junto al ingeniero Eduardo Brandi. El Rigrán, con la distribución de semillas de Dow, estamos en estas últimas campañas en la zona. Muy bien, creemos, posicionados con los materiales de ellos. Dow ha tenido una aceptación muy buena por parte del productor en estos últimos años de sus semillas. Ha mejorado mucho su nivel genético. Y bueno, estamos ya haciendo una presentación, digamos, de lo que ha sido un poco la... Mostrando un maíz que acá ha sido sembrado en enero, donde, bueno, gracias a Dios ahora Dow nos ha dado en la zona, que eso es muy bueno para nosotros. Ha hecho un ensayo acá amplio de todo lo que es la parte de investigación y desarrollo de ellos. Es la base de germoplasma de Dow. Acá está gran parte de la base de germoplasma de Dow, que a nivel mundial está en red, donde toda la información que se recolecte de acá, después le va a servir también para otros países y todo su plan de mejoramiento en maíz. Un maíz que, por lo menos a priori, se lo ve bastante bien teniendo en cuenta todo el embate climático que tuvo que atravesar en abril. Sí, por supuesto. Sí, 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 acá tenemos en abril, tenemos casi 600 milímetros de agua. Tenemos un, cuando se implantó, desde el día, porque acá hay tres fechas de siembra, desde el 10 de enero hasta el 25 de enero se sembraron todos estos ensayos. Así que, bueno, enero fue un poco ahí, fue duro, digamos, más cuando, si bien el cultivo es chico, después comenzó muy bien a desarrollarse, ya en mediados de febrero estaba muy bien. Y bueno, después ya en abril, bueno, y más que toda la parte más última quizá de siembra le ha afectado un poquito más. Pero dentro de todo tenemos un muy buen desarrollo de espiga, se ha visto mucho el tema sanitario y acá en todas las líneas que ellos tienen, todos los híbridos, bueno, se ven cuáles son los que toleran a ciertas enfermedades y cuáles no son los que van a ir seleccionando y descartando. Bueno, y pensando ya en lo que viene, varios productores seguramente tendrán en mente la próxima campaña de maíz, de maíz de primera, digamos, que ya estamos relativamente cerca, digamos, de inicio. ¿Cuáles son las expectativas que ustedes ven acá en su zona de influencia? Sí, mira, las expectativas creo que son bastante favorables, de hecho ya veníamos bien, digamos, en lo que es maíz y creo con esta por ahí que hoy el productor, el número de maíz por precio, por cuestiones también de esto, el tema de retención que se le sacó un poco, eso lo ayuda mucho. Hoy en los márgenes y en lo que es doble cultivo, que acá se hace mucho, cuando está el maíz es mucha la diferencia con respecto a una soja, es decir, un girasol soja o un trigo soja versus el maíz ahí en lugar de la soja, el maíz es muy superior al margen.